Vale, ya se ha terminado Solo hay una persona Que ha votado a cero Que esa persona Si gana La busco y la encuentro Y lo mato Un piti entero La busca, la encuentro, la mato Y luego dropea la web Efectivamente ¡Vamos, mi gente! ¡Let's go! Ya salió en global ¡Tan, tan, 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 tan Pues de aquí seguramente termine ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Vamos! De aquí seguramente Salga, acabe como acabe Me iré al banner de las cartas Y lo que me quede Lo tiraré en el banner de las cartas Aunque, ojo Ojalá Me salga Alguna cartita de Noel También por aquí Cuatro dupes de Noel Y una cartita de Noel Yo lo firmo ahora mismo Yo lo firmo ¡Vamos! ¡No! ¡Oye! No me están gustando Las combis estas No me están gustando Nada las combis estas ¿Y cómo lo tiene en inglés? Porque he hackeado La versión japonesa Es una Es una extensión De Blue Stacks Que te permite Bueno Movidas No, explicarlo ahora Es una movida La verdad Oye Me está enfadando mucho El viejo de los cojones Si sale en el Pity Vale No, no, no La del Pity no cuenta nunca La de antes no ha contado Vamos a hacer como que no cuenta Venga va Venga va Aquí tenemos una Vamos viejete Dame dos Aquí directamente Dame dos Uno Oye Vamos ahí Vamos ahí Vamos Me cago en la puta Dame la carta suya Por lo menos El juego se está riendo de mí Me ha dado las dos cartas Me ha dado dos veces La de Charmy Y una de Gauge Me cago en la puta No pasa nada Vamos Me cago en la puta Ya está bien Quiero Dupes Por favor En realidad Ahora mismo Creo que quiero más su carta Que los Dupes Porque los Dupes No voy a tener igual Nada Toritos No 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 El Beto Tío Bueno No le voy a hacer asco Va No está mal Es buena carta El Beto El furro De las pelotas El furro De las pelotas Me ha salido Un cuarto de Pity Seguimos Venga va No me pongas así De triste Dos SSR En cinco multis En seis De hecho Está siendo Excesivamente duro Cuenta el Pity No La de antes Me ha contado Aquí tampoco No lo he explicado Así que se queda así Si la de antes No ha contado Hasta tampoco Tintón 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 Vamos mi niño Dame dos Dos Pa Vamos Mal No Vale La siguiente La siguiente Con SSR Agoskid Me parece No Vale No Vale Dupe Ya Va tocando dupe Ahí está Dupe 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 No 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 Vale Dupe No ¿Qué tal Javi? ¿Cómo estamos? Me ha pedido Cuando salga el juego No te preocupes Lo tendrás Si le quiero dar caña De parte de Carrie De parte de Carrie Que no te acerques a 7 Delisins Origins Dile a Carrie Que de parte mía Que me agarre los cojones Y me los coma por debajo del culo ¿Qué te parece? Que venga aquí Y me haga Zasca Y me coma los cojones Por debajo del culo Mira Díselo Veis Díselo Y de parte de Carrie Que le comas los cojones Díselo ¿Captura de qué? Lo he perdido Punto polla Rasen es lo que es No se puede tener todo en esta vida Va Oye Que duro está siendo esto ¿Cuánto llevamos ya? 9 multis La madre que me parió Ay mi madre el bicho Muy buena granjero ¿Cómo estamos? Vamos Va Vamos Que aún no salió ni un dupe Oye ya está bien Dame dos Aún no salió Es verdad Es verdad Es que Va Va Dupe Va Dos Tres Seis Cuatro Lo estoy pasando muy mal Que lo va a ganar Piki Tío Piki Como ganas Te pego van De un día Espero que lo entiendas Si ganas Te meto van De un día Espero que lo entiendas Oye Como gane Piki Le meto van De un día Se lleva Expand Si no No pasa nada Me va a tocar Me va a tocar Hacer más Que me da igual Que me da totalmente igual Gastarme gemas Que me da igual Que soy rico Venga va Ahí está Había que hacer espacio No en tu pez de noel No soy especialmente rico Vamos ¿Cuándo sale este juego? No ha salido Esto es una beta Oye Esto está siendo Excesivamente doloroso Que llevamos 14 multis ya La puta madre Como es el nuevo Juno de JP No he visto nada de JP La verdad Venga va Aquí dos Cuantos han salido Que quedan solo 5 multis Oye Vamos Dos Va Noel por favor No 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 Sacaste las 3 cartas Sí, he sacado las 3 cartas Pero yo no quería las Sí quería las Sí Pero yo quiero Noel Funtupes, tío ¿Cómo cojones estás jugando Si no has sabido? ¿Cuántos dupes llevas? No llevo ninguno Se lo va a llevar todo piqui piqui, tío Y le voy a tener que banear Le voy a tener que banear Es que es lo que hay Se lo ha buscado Se lo va a llevar todo piqui piqui Y lo voy a tener que banear Ya le baneo Me cago en la puta Pero ¿qué está pasando? Banear 7 días ¿Cuántos puntos pillará? ¿Cuántos puntos pillará? ¡Vamos! ¡Sobre la bocina, chicos! ¡Sobre la bocina, va! ¡Sobre la bocina! ¡Venga, va! ¡Vaya de contra mí! ¡No, jodio, no! Eres tú que tra... ¡No! ¡Se lo ha buscado! ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! Que por lo menos... Me podía salir el Lotus Que me viene de puta madre Pero uno tenía que salir de esta mierda ¡No voy a jugar este juego! ¡Es una mierda la versión canadiense! Pero si se la han cargado ¡Venga, último multi! ¡Qué maldad! Lo que me salga Así lo voy a jugar ¡Que le den por culo! ¡Vamos! ¡Venga, va! ¡El último! ¡Sobre la bocina, chicos! Nada, que si no abre los ojos Es imposible Eso es verdad Dame una por lo menos en el piti Pues nada Ha ganado piqui piqui ¿20 segundos? ¿Arsian? ¿Qué tipo de baneo es ese de mierda? Procedo a permabanear a piqui No, permabanear no Pero un día sí Un día sí Devuelvo los puntos No devuelvo nada Aparte que tampoco va a salir Ya verás ¡Eh! ¡Con los ojos cerrados! Va a ser Charmy Mierdas del otro encima Ese me encargo yo de matar ¡Escúchame! ¿Y por qué mejor no me chupas la polla? Toma Bueno, dos pitis enteros Cantidad de noeles Dos Me vendría bien Eso ha estado muy bien Eso ha estado muy bien Me ha hecho gracia Me hizo gracia He sacado dos veces cada personaje Creo, sí Diría que he sacado dos veces cada personaje Puede ser Sí, exactamente Dos veces cada personaje Oye, gente Aprovecho para recordar Que tenéis un sorteo activo En Twitter lo tenéis Y podéis ganar un starter pack De My Hero to a Rumble ¿Vale? Tenéis un sorteito Así que participad Que es gratis Y os puede tocar Cojones Lo devuelvo ¿Qué? Todo para piqui piqui A ver cuántos puntos Espérate que quiero ver Quiero ver Quiero ver cuánto había apostado Se gana una barbaridad de puntos Es que no me ha salido ni una Pero es que no me ha salido ninguno De De nada Se acaba de llevar Doscientos cuarenta mil puntos Se acaba de llegar Doscientos cuarenta mil puntos La madre que me parió Sí, yo creo que sí Ryozuka Creo que sí Estoy un poco Estoy un poco bastante de acuerdo Todo lo que toco Me lo cargo De forma totalmente no irónica Bueno A ver los dopesillos Sí, se está viendo A ver, no he hecho nada He hecho vídeos del juego Yo creo que es suficiente Supongo No sé, tío Estoy un poco triste Con el tema Pero bueno Te voy a pedir el VIP Eso más te vale, Piki Como me tires un multi Te pego El perro Cabrón John King No le va a abrir Ni se te ocurra abrirle MD Que te conozco Que te conozco Vale, pues le vamos a tener Full dupes Ni tan mal, eh Y la verdad Full dupes es el día Que deje la cosa Y no borra esta total Habla conmigo Que la quiero ¿Quieres jugar a esto? Yo hablo contigo Si quieres Pero vamos Que Full dupes La tengo ya Porque mira Ahora vengo aquí Y hago esto Pum 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 Y ahí está Cuando consiga este dupe La tengo full dupe ya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!